Esto fue implementado a partir de este año. Es un importante descuento al que se puede acceder en el caso de que el contribuyente elija, opte por hacer la adhesión al débito directo bancario, puede ser una cuenta corriente, una caja de ahorro, cualquiera. Tiene un descuento que se calcula sobre el importe de la cuota de un 25% sobre el valor de la cuota. ¿Sobre qué tributo en particular? Se puede hacer para todo lo que es impuesto inmobiliario, urbano, sudurbano, rural y para la patente automotor. ¿Deben ingresar a qué página? Mirá, eso se hace directamente a través de la página de API en adhesión al débito directo bancario, en la cual los va a redirigir a través de la página AFIP, por lo cual van a tener que disponer de su clave bancaria, perdón, de su clave fiscal, y también de la clave bancaria porque va a pedir una adhesión al débito del banco y le va a pedir una CBU, en la cual van a tener consignan ese dato de CBU y directamente ya quedan adheridos sin ningún otro trámite más. Una vez que hacen la adhesión no hace falta que la sigan haciendo, eso ya queda y después sí, si hay que hacer alguna modificación, se vende el vehículo, se vende el inmueble, sí hay que entrar al mismo servicio y hacer la modificación pertinente. Pero una vez hecho el trámite ya queda definitivamente. Es decir, para dimensionar esto, la gente que el año pasado pagó de patente 25 o 30 mil pesos de impuestos, con este 25% de descuento, el ahorro es realmente muy grande. No, no, sí, es una bonificación que es considerable, es un beneficio muy lindo para aprovecharlo. Y se puede hacer en cualquier momento del año, siempre y cuando se haga, hay que tener en cuenta que hay que hacerlo con anticipación de 5 días hábiles antes de que venza la cuota próxima, digamos. Porque si no, el débito no, el banco no llega a tomar el débito para esa cuota. Y recalcar esto que mencionabas, esta importancia de que no es que hay que hacerlo cada vez que esté por vencer la cuota de la patente del vehículo, sino que una vez y después ya se debita automáticamente. Exactamente, una vez que está hecha la adhesión al débito, ya queda grabado, queda cargado, y cada vencimiento de la cuota directamente se hace el débito bancario con un 25% de descuento.